Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Como pueden ver, nos encontramos de regreso a Cibias, pues estamos aquí para continuar realizando ofertas de esta semana. Las ofertas comenzaron el domingo 17 de abril y van a estar vigentes hasta el sábado 23 de abril. Hay varias ofertas, varias opciones para aprovechar esta semana en Cibias. Hay muchas ofertas que podemos aprovechar sin cupones, con cupones digitales. Así que aquí les traigo unas ofertas súper fáciles para aprovechar esta semana y vamos a comenzar. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cuidado del cabello. Esta semana tenemos una promoción que incluye productos de Head & Shoulders, Pantene y Herbal Essences. Están con presión especial a 2 por 12 dólares y en promoción de casa 20 recibe 5 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Por aquí vamos a aprovechar la oferta con productos de Head & Shoulders Supreme, ya que no siempre son parte de la promoción. Y son estos por aquí. Yo buscaba comprar un shampoo y un acondicionador, pero como pueden ver, por aquí no quedan muchos productos de Head & Shoulders. Así que vamos a agarrar dos acondicionadores. Voy a agarrar un Detox y un Nourish. Para completar la oferta, vamos a agregar productos de Herbal Essences que también tienen el precio en especial a 2 por 12 dólares y son parte de la misma promoción. Por aquí voy a agarrarme dos shampoos de los Eucalyptus and Potent Aloe. Entonces, tenemos un total de cuatro productos. Dos Head & Shoulders a 2 por 12, dos Herbal Essences a 2 por 12. Por los cuatro es un costo de 24 dólares. Para estos productos tenemos cupones digitales del fabricante. Para los Head & Shoulders tenemos cupón del fabricante de 3 dólares de descuento en la compra de dos. El cupón se ve así. Para los Herbal Essences también tenemos cupón digital del fabricante y es de 4 dólares de descuento en la compra de dos. Y el cupón se ve así. Adicionalmente, para estos productos recibí cupones de la caja roja. Para los productos de Head & Shoulders recibí cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 12 específicamente para los productos Clinical, Supreme o Royal Oils. Por aquí tenemos el Supreme, así que este cupón califica. Por aquí les muestro el cupón. Para los Herbal Essences también recibí cupón de la tienda, cupón de la caja roja, de 3 dólares de descuento en la compra de 8 dólares. El cupón se ve así. Así que después de 4 cupones, 2 del fabricante, 2 de la tienda, nos toca pagar 10 dólares. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20 dólares. Haciendo el costo final por los 4 productos, 5 dólares. Pero, revisen la aplicación de iBara, pues en esta aplicación de reembolsos tenemos reembolsos específicamente para los Head & Shoulders Supreme de 60 centavos con límite de 5 por recibo. Por aquí estamos comprando 2, así que al subir el recibo vamos a recibir 1 dólar y 20 centavos. Haciendo el nuevo costo final por los 4 productos, 3 dólares y 80 centavos. O tan solo 95 centavos por producto. Ayer les compartí mi segunda compra en CVS. Y si ustedes vieron este video, pues saben que realicé esta oferta en productos para afeitar de chiles o vines. Pero por querer cambiar la oferta al último minuto cometí un error. Más, ya no les compartí cómo hubiese salido mejor la oferta. Algunos de ustedes me dijeron que les compartiera yo. Así que por aquí les voy a compartir esta oferta que sale buenísimo con el cupón de la caja roja. Vamos a estar utilizando la tarjeta de mi hermana porque ella también recibió el cupón. Ya saben que a veces cuando hay buenas ofertas para aprovechar o cuando les quiero mostrar una segunda opción, pues utilizamos su tarjeta. Así que una muy buena opción para esta promoción que es en productos de afeitar. Esta oferta incluye los productos de Gillette o vines. Están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra dos, recibe tres dólares en extra bucks o compra tres, recibe ocho dólares en extra bucks. Así que la mejor opción es compra tres, recibe ocho. Una muy buena opción para esta oferta es tan solo con los productos más baratos que tienen precio regular. Aquí en mi tienda de 4.19, pero posiblemente en su tienda sean más baratos. Pero si recibieron el cupón de 10 en 25, aquí les traigo una buenísima opción. Vamos a agregar uno de estos que son los Simply Venus. Tienen precio regular de 4.19. Vamos a agregar un rastrillo para mujer que tiene precio regular de 13.79. Por aquí tenemos este Gillette Venus Comfort Glide. Está en Freesia. O White Tea. No encontré el tercer producto que era un rastrillo para hombres, más o menos con el precio regular de 13.99. Está agotado, al igual otros rastrillos por ese precio no hay en la tienda. Así que vamos a cambiar la oferta un poquito. Vamos a dejar el paquete de rastrillos más baratos, el de 4.19 y vamos a cambiarlo por un gel para afeitar. Por aquí voy a agarrar uno de estos que tienen precio regular de 5.79. Y vamos a agregar un Gillette Mock 3. Tiene precio regular de 11.29 aquí en mi tienda. Entonces nos llevamos un total de 3 productos. Desafortunadamente el Gillette Mock 3 está bajo llave. Y aquí en la tienda cuando hay productos bajo llave no nos dejan agarrar los productos. Los llevan para enfrente y cuando sea la hora de pagar pues no los entregan. Así que vamos a hacer de cuenta que por aquí están los 3 productos. Entonces llevamos 3 productos. Están a compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Así que este Gillette Mock 3 tiene precio regular de 13.79. El segundo es el Gillette Mock 3 que tiene precio regular de 11.29. Estará a mitad de precio a 5.64. Y por último nos llevamos este gel para afeitar que tiene precio regular de 5.79. Por los 3 productos es un costo de $25.22. Para los rastrillos tenemos cupones digitales del fabricante en la aplicación de CVS. Tenemos uno de $3 para el rastrillo para hombre. Y tenemos uno de $3 para el rastrillo para mujer. Por aquí les muestro los cupones digitales. Gillette Venus. Un descuento de $6. Adicionalmente, revisen la aplicación para ver si recibieron un cupón de $10 de descuento en la compra de $25 en productos para afeitar. Ya que sería buenísimo para combinar con esta oferta. El cupón se ve así. Así que después de 3 cupones, nos toca pagar un total de $9.22. Manos van a regresar $8 en Extra Bucks por comprar 3 productos. Haciendo el costo final por los 3 productos $1.22. O tan solo como $0.41 por producto. Así que por aquí tienen otra opción para esta oferta de Gillette y Venus. Próxima oferta va a ser en cuidado oral. Esta semana tenemos una promoción con selectos productos de cuidado oral de Tom's of Maine y Desodorantes. Están con presión especial a compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Aparte compra 2. Recibe $5 en Extra Bucks. Límite de 1 por tarjeta. El día domingo ya les mostré una opción para esta oferta. Por aquí les traigo una segunda opción que es súper fácil de realizar. Siempre estamos realizando ofertas en cuidado oral pero para adultos. Y aquí les traigo una opción con productos para niños. Así que por aquí tenemos los Tom's of Maine Children's. La pasta dental tiene precio regular de $5.59. Vamos a agarrar dos de estos productos. Entonces nos llevamos dos pastas dentales. Precio regular $5.59. Uno a precio regular. El segundo a mitad de precio a $2.79. Por los dos es un costo de $8.38. En la aplicación de CVS tenemos un cupón digital del fabricante de $1 de descuento en la compra de un producto Tom's of Maine. El cupón se ve así. Si ustedes quieren agregar un segundo cupón definitivamente pueden imprimir este cupón en la página de coupons.com. Pero el día de hoy quiero mostrar las ofertas tan solo con cupones digitales. Así que después del cupón nos toca pagar $7.38. Nos regresan $5 en Extra Bucks por comprar dos productos. Haciendo el costo final por los dos $2.38. Pero en la aplicación de iBara tenemos un reembolso para estas pastas dentales para los niños de $0.50 en la compra en uno. El límite es de $5 por recibo. Así que vamos a estar recibiendo $1 ya que estamos comprando dos pastas dentales. Así que después de cupones, después de Extra Bucks y después del reembolso. Las dos pastas dentales nos quedan por $1.38 o tan solo $0.69 por producto. Si por alguna razón u otra aún no utilizan la aplicación de iBara, por aquí les dejo mi código de referencia por si gustan utilizarla. Ya que al utilizar el código de referencia y subir su primer recibo, reciben un bono de $10. También les dejaré el enlace directo a esta aplicación en la caja de descripción y en el primer comentario. Es completamente gratis y para cuponear es excelente porque siempre nos trae buenísimos reembolsos. Siempre estamos recibiendo buenísimas ofertas con esta aplicación de iBara. Terminamos las compras de hoy. Como les dejé saber, iba a realizar dos transacciones. Eso fue lo que hice. Realicé dos transacciones. La primera transacción es en los productos de Head & Shoulders y Herbal Essences. Recuerden que tienen el precio en especial a 2x12. Tenemos dos Head & Shoulders, dos Herbal Essences. Cupones que se aplicaron. Cupón de 4 en 2 Herbal. Cupón digital de 3 en 2 Head & Shoulders. Cupones de la tienda. 4 en 12 Head & Shoulders. Y 3 en 8 de Herbal Essences. Y utilicé algunos extra bucks para pagar esta compra. Y voy a subir mi recibo a la aplicación de iBara para recibir los reembolsos para Head & Shoulders. También a recibir los 5 dólares en extra bucks. Por aquí les muestro. Segunda transacción que realicé hoy fue en los productos de Gillette y Venus y los productos de Toms. Aquí tenemos Gillette y Venus a $13.79. El Gillette Mac 3 a mitad de precio a $5.64. El Felg para afeitar Gillette a $5.79. Y los dos Toms, unos $5.59. Y el segundo a mitad de precio a $2.79. Cupones que se aplicaron. Cupón digital de 3 en Gillette. Cupón digital de 3 en Venus. Cupón digital de Toms of Maine. Cupón de la tienda de 10 en 25 en Gillette. Algunos extra bucks que utilicé para esta compra. Y por aquí les muestro los extra bucks que recibí. El de 8 dólares para los productos de Gillette y Venus. Y el de 5 dólares para los productos de Toms of Maine. Así que ahí están los extra bucks. Y vamos a subir también este recibo a la aplicación de iBara para recibir nuestro reembolso por los productos de Toms. Así que por aquí les dejo estas compras. Espero que este video les ayude en algo. Les dé ideas para sus compras. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.